El desafío es enorme, las partidas presupuestarias están, no es que nosotros vamos a cambiar las partidas, simplemente lo que estamos buscando es un mecanismo de mayor efectividad para ejecutarlas. Creo también que vamos a tener que seguir trabajando en la política de fondo de la planificación. Marcaba claramente un estado de realidad de los ejes a través de los cuales la Argentina se interconectaba, no solamente en forma vial, sino también en su energía, en sus telecomunicaciones, que virtualmente seguían a todos aquellos ductos o canales a partir de los cuales la ciudad de Buenos Aires o el área metropolitana se abastecía de energía, de gas, de electricidad, de comunicaciones. Tenemos que romper esa lógica, la línea Neanoa, los distintos ejes de comunicación, este o este, que son los que faltan fundamentalmente en el país, son los que van a ir marcando la ruptura de ese viejo esquema, porque aquel esquema no era pobre, era perverso, además de pobre, era poco y era malo, en el sentido de a dónde llevaba el desarrollo nacional. Lo que nosotros planteamos es más volumen de trabajo, más volumen de intervención del Estado, justamente para conectarnos más, pero con ejes diferentes, no el eje concéntrico sobre la capital federal o sobre el área metropolitana, sino al contrario, abrir el mapa del país para que la inclusión sea geográfica. Es decir, no es solamente hacer más, sino hacer más y mejor, en función de un modelo, por eso hablamos del modelo, que trata de incluir a la gente y al mapa. Lo que sí, no tengan ninguna duda, el monto total cuantito de la inversión, 270 millones, es que vamos a ejecutar los 270 millones. En esto no tengan ninguna duda. Acordémonos siempre, el lema de más municipios, mejor provincia, más modelo, y fundamentalmente, esto lo van a entender bien, muchachos, el que más hace, más lleva. Gracias. 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 Gracias.